Por primera vez en la historia, hay millones de mujeres como ustedes y como yo, educadas con derecho a la salud y con recursos, que estamos conectadas y estamos dispuestas, decididas, a cambiar el mundo. No estamos solas. Millones de hombres nos acompañan, casi todos jóvenes porque son nuestros hijos y nuestros nietos. Los caballeros de edad hay que esperar que se mueran, no tienen remedio. Yo, en lo personal, estoy hasta aquí, con el consumo, con la violencia, con el poder por el poder y con el macho alfa. Me agurrí con eso. Ya es hora de que las mujeres participemos en iguales condiciones en la gerencia del mundo. Somos grandes administradoras y nos han dejado de lado por siglos. Mira cómo estamos. Yo quiero una civilización más equilibrada, sostenible, basada en el respeto por todos nosotros y en el respeto con las especies y respeto por el planeta también. He sido siempre feminista y he sido también siempre femenina. Una cosa no se contrapone a la otra. Yo pensé que en unos 10 o 15 años la liberación femenina se habría extendido por todo el mundo y ya habríamos cambiado al mundo. Imagínate tú. No ha pasado. Como decía, el feminismo no es incompatible con ser sexy ni con la feminidad. Yo soy heterosexual, por desgracia, porque me habría ido mucho mejor con una señora. Cuando se inventó la píldora anticonceptiva, que yo no me acuerdo qué año fue, pero fue más o menos en la época en que yo era adolescente, yo supuse que el fin del patriarcado era inevitable porque ahora podíamos tener control al menos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, pero medio siglo más tarde, mire dónde estamos. Todavía se está discutiendo el derecho al aborto, el derecho a los anticonceptivos se están discutiendo en Estados Unidos. ¿Y quiénes lo discuten? Unos caballeros en el Congreso que tienen un muy buen sueldo y seguro médico. Y los puras, unos ancianos célibes que no han mantenido una familia en su vida y que además usan polleras para trabajar. No deberían tener derecho a opinar. ¿Acaso las mujeres decidimos la vasectomía o el Viagra? No, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden opinar. Porque con cualquier pretexto, los derechos de las mujeres son aplastados. Guerra, fundamentalismo, dictadura, crisis económica, lo que sea. Lo primero, la primera en sufrir es siempre la mujer. Porque no se trata de cambiar a las mujeres para que calcen en el mundo, sino cambiar el mundo para que le calce a las mujeres. Las mujeres somos el 51% de la humanidad. Hacemos dos tercios del trabajo del mundo. Y poseemos menos del 1% de los recursos. Bueno, ¿cómo no me va a dar rabia? Todo esto me hace hervir la sangre igual como me hervía a los 15 años. Las cosas no han cambiado tanto. En la legendaria ciudad de Bagdad, un día trajeron a un ladrón delante del califa. Y el califa lo sentenció a la pena habitual, que era cortarle la mano derecha, la amputación de la mano derecha. Y el ladrón se tiró al suelo. Y le dijo, perdone, perdone. Y le dijo, pero yo estaba con hambre. Y en fin, dio una serie de explicaciones. Y al califa, que le gustaban mucho las adivinanzas, le dijo, si me contestas acertadamente una adivinanza, te puede decir. Y la adivinanza es, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué diablos quieren? El ladrón lo pensó un poquito y le dijo, las mujeres quieren que las escuchen. Escucha y cada una te va a decir lo que quiere. Era una respuesta tan astuta que el califa, aunque no estaba satisfecho, las dejó ir. Yo he trabajado toda mi vida por mujeres y para mujeres en revistas femeninas y en distintas cosas. Las conozco muy bien. Pero al prepararme para esta noche, porque yo siempre me preparo, consulté la internet, que es lo que uno siempre hace, ¿no? Y expuse la adivinanza del califa. ¿Qué quieren las mujeres? Y salieron toda clase de manuales de autoayuda con títulos como este. Averigua lo que quieren las mujeres y acuéstate con ellas. También aparecieron consejos de hombres para otros hombres sobre cómo conseguir mujeres. He aquí un ejemplo, y esto es textual. Las mujeres quieren tipos duros. Muéstrate agresivo y seguro. No les des poder. Mándalas, exígeles. Tus necesidades tienen prioridad. Eso es lo que a ellas les gusta. Bueno, yo pensé que tal vez no era muy acertada esa respuesta. Y me puse a pensar qué es lo que yo quisiera, yo como mujer. Yo creo que antes que nada, como cosa número uno, las mujeres queremos seguridad. Queremos seguridad para nuestros hijos. Seguridad para nosotros. Nuestra misión es dar y preservar la vida. Hace exactamente una semana estuve en un acto con Yves Ensler, la autora de los monólogos de la vagina que yo supongo que todos ustedes han visto. A mí, lo vi hace muchos años, me cambió, me conmovió ese espectáculo hasta la médula. La obra se ha traducido a 50 idiomas, se ha representado en 140 países y ha juntado 85 millones de dólares que se han empleado en proteger a las mujeres de la violencia, educarlas y darles poder de liderazgo, especialmente en lugares como el Congo. Yves Ensler fundó una cosa que se llama V-Day, que es una iniciativa global para terminar con la violencia contra las mujeres. No solamente la violencia doméstica, sino la violencia de la guerra y toda clase de violencia que sufren las mujeres. Esa noche, con Yves Ensler, ella contó atrocidades, cosas que son inimaginables y que no quiero repetirlas. Pero al final nos dejó muy esperanzadas, porque dijo que ella está segura de que podemos acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas en una sola generación. Eso significa que ustedes y que yo lo vamos a ver. Yo diría también que las mujeres queremos, lo mismo que los hombres, ser valoradas. En muchas partes del mundo es una desgracia tener una hija, mientras que los hijos son una bendición. A las comadronas les pagan menos si la criatura es una niña. Yo tengo una amiga que vive cerca de la casa, una viejita de 86 años que se llama Olga Murray. Y esta Olga Murray, cuando tenía 60 años, se fue para el Nepal. Acababa de enviudar y se fue al Nepal. Y estaba escalando montañas, no sé lo que estaría haciendo, y se quebró una pierna. El Sherpa, que andaba con ella, se le echó al hombro y llegó con ella a una aldea. Ya en la aldea medio la curaron. Y ahí le tocó a ella presenciar un festival que ocurre en enero. En enero llegan de las ciudades buses con agentes a comprar niñas que los padres venden. Niñitas, 7, 8 años. Que los padres venden para que, estas son las cumaris, las niñas que los agentes se llevan a las ciudades y las revenden como empleadas domésticas, esclavas domésticas, porque no ganan sueldo ni nada. Viven como los perros en los patios de las casas. Son invisibles, no tienen voz, no tienen derechos a nada. Y ahí trabajan hasta que se quedan preñadas, generalmente por el patrón o el hijo del patrón. Y entonces las tiran a la calle. Esas son las que tienen suerte. A otras las venden en los... Olga Murray comprendió que por mucho que ella empleara todo el dinero que llevaba en salvar unas 2, 3, 4 niñas, con los 50 dólares que costaba cada una, se las iba a devolver a las familias y las iban a volver a vender porque no tenían cómo mantenerlas. Entonces volvió a California, creó una pequeña fundación al principio con sus amistades. Y para resumir un cuento muy largo, 20 años más tarde, Olga ha salvado a 26.000 niñas. Ha cambiado la cultura del país. Ha conseguido que el gobierno declare ilegal la práctica de las cumaris. Ha conseguido que los padres tengan vergüenza de vender a sus hijas y que los agentes no puedan movilizarse libremente, sino que las tengan que comprar bajo la mesa. Y que las familias que tienen una cumari la escondan porque les da vergüenza. Todo esto lo ha conseguido una viejecita diminuta con zapatillas de tenis. Imagínense lo que pueden conseguir ustedes, lo que puedo conseguir yo. Es increíble. Yo diría también que las mujeres queremos paz. En cualquier conflicto armado moderno, la mayoría de las víctimas son civiles. Lo que llaman... ¿Cómo es que le dicen los americanos? Claro, son unas casualidades, así como si fueran... Como si... Claro, así como una cosa así como que no tiene importancia. El 80% de los refugiados en el mundo desplazados por conflictos bélicos son mujeres y niños. El 80%. Así que a nosotros la guerra no nos conviene. La violación en escala masiva se ha convertido en un arma de guerra. Medio millón de mujeres han sido violadas en los últimos años en el Congo. Desde niñitas, de meses, de meses, hasta viejas de 80 años, mutiladas, desfiguradas, con fístulas que a menudo son inoperables. La violación destruye los cuerpos de esas mujeres, destruye las vidas, destruye su futuro y destruye el tejido mismo de la comunidad. Es tan profundo el daño que hace que ahora también violan a los hombres. Por medio de la violación, las milicias y los soldados quiebran la voluntad y el alma de la población civil. Las víctimas sufren horribles traumas físicos y psicológicos y quedan manchados para siempre. No pueden volver a veces a sus familias, a sus aldeas, porque las rechazan, porque las avergüenzan. Y a veces hasta las apedrean a muerte. Este es otro caso en el cual la víctima es culpable por los crímenes del victimario. Yo creo que otro punto muy importante es que las mujeres queremos estar conectadas. Desde el comienzo de los tiempos, las mujeres se reúnen en torno al pozo, en la cocina, en torno a la cuna, en los campos, en las fábricas, en los hogares. Quieren ser escuchadas. Quieren contar su historia y oír las historias de las otras mujeres. No hay nada más entretenido que el chisme. Nuestra pesadilla es ser excluidas porque solas somos vulnerables, pero juntas somos muy fuertes y florecemos. Esther Odiambo resumió todo en una sola frase. Ella dijo, cuando las mujeres están juntas, están alegres. Hay que darle una oportunidad a este inmenso recurso natural y renovable que es la energía femenina. Lo otro es que las mujeres queremos amor. Yo creo que tenemos algo raro en el cerebro, un tumor, alguna cosa en el cerebro, que nos impulsa al amor. Por amor aguantamos primero a nuestros mocosos y a los hombres. Ya hay que ver el trabajo que nos dan, ¿no? Nos sacrificamos por amor y además nos sentimos nobles porque nos sacrificamos. Incluso necesitamos romance, imagínate tú. O sea, que a mí el romance no se me da muy bien. Pero el amor se me da. Y puedo decir que mi vida ha sido marcada por el amor. Y que mis libros, el tema de mis libros siempre es el amor. Y cuando me dicen, ¿por qué la gente lee tus libros? Porque yo creo que todos buscamos eso en la vida. Todos buscamos, todos queremos una visión del mundo en el cual triunfe, triunfa en los sentimientos positivos y triunfa en el amor. Y yo creo en eso. Hasta el día de hoy creo en eso. Bueno, y para terminar, antes de que me echen de aquí, las mujeres queremos belleza. En todas las culturas, entre los más pobres de los pobres, las mujeres nos adornamos, con lo que sea, con una pluma de gallo, con unas conchitas, con un tatuaje, con pintura, con lo que sea, nos adornamos. Adornamos nuestras casas. A veces tratamos de adornar a los hombres con resultados desastrosos por lo general. Queremos belleza. Queremos belleza en el mundo. Queremos belleza en la naturaleza. Queremos belleza para nuestras vidas, para nuestros hijos. Cuando hacemos la pregunta de qué clase de mundo queremos, lo primero que me viene a la mente es, yo quisiera un planeta hermoso, prístino, donde la gente y las especies convivieran en alegría, en belleza. Como les decía, mis libros no son románticos. Pero son optimistas. Porque yo creo que el amor y la belleza cumplen una función esencial. Creo que existe el instinto de la belleza. Tal como tenemos el instinto de sobrevivencia, de preservar la vida, tenemos el instinto de reproducción, tenemos el instinto de buscar la belleza, y tenemos también el instinto de la evolución espiritual. Creo que es un instinto poderoso. No estamos en la edad de piedra. Con todo lo que le ha pasado a la humanidad, avanzamos lento. Evolucionamos. Lento, pero evolucionamos. Y cada vez más rápido, gracias a la tecnología y a la globalización del mundo. En esa evolución espiritual va incluida la belleza. Mis personajes siempre tienen que vencer terribles obstáculos para realizar sus destinos y para ponerle a esos destinos algo de belleza. Si el califa de la historia me preguntara a mí, me planteara su adivinanza, ¿qué quieren las mujeres? Mi respuesta tendría que ser, si tuviera que ser en una frase, muy diferente a la respuesta del ladrón. Yo le diría al califa que nosotros realmente queremos belleza en nuestras vidas y belleza en el mundo. Muchas gracias. Gracias.